Buenos días. Datos de paro registrado conocidos en la mañana de hoy, que nos apuntan que durante los últimos 12 meses hay 15.400 personas que han abandonado las listas del paro en nuestra comunidad, de las cuales 4.400 corresponden al último mes. Los datos que en sí mismo ya ha considerado, siempre que hay una reducción, pues desde el Gobierno autonómico valoramos de un modo positivo, porque es positivo efectivamente que haya más gente en este momento pues que haya tenido una oportunidad de trabajo. Lo valoramos teniendo un modo positivo por cuanto el comportamiento, estas tendencias de los últimos 12 meses mejoran el comportamiento medio a nivel nacional. En Castilla y León el descenso ha superado un 9% frente a un 6,6% a nivel medio nacional, que resulta también con un mejor comportamiento de dos décimas en el caso del comportamiento de la evolución intermensual respecto al último mes. Estamos en este momento en condiciones de decir que, tomando en consideración los peores años de la crisis, es decir, de que se produce la misma del año 2007, cuando llegamos a 2013, la recuperación que se produce posteriormente, hemos recuperado ya en este momento el 68% de todo el empleo que se perdió durante estos años, lo cual yo creo que marca también una tendencia bastante favorable. Es el tercer mejor comportamiento en términos interanuales de paro de toda la sede histórica, en el caso de Castilla y León, solamente superado por el año 2017, el año 2015, con lo cual yo creo que también marca una tendencia y un camino. Y es una reducción del paro que, además, que a nosotros nos satisface, se está consolidando y está llegando a todos. Está llegando, en este caso, a todas las provincias, todas las provincias de Castilla y León tiene una reducción en términos intermensuales y en términos interanuales, y eso hay que ponerlo en valor. En el caso de algunas, como puede ser la de Soria, está prácticamente la segunda con mejor comportamiento de toda España, lo estamos viendo también ahí, muchas de ellas con una reducción superior a los dos dígitos. Está llegando, en este caso, también a todos los sectores, con un buen comportamiento en el caso de la construcción, un buen comportamiento en el caso de la industria, un buen comportamiento en el sector servicios, que gracias a él se desciende ya casi solamente con el sector servicios más de 2.000 personas. Y está llegando también a todos los tramos de edad. En este caso también, en el caso de los jóvenes, hay 1.200 jóvenes menos en las listas de paro que hace un año, y esto nos confirma también el dato que conocíamos prácticamente hace una semana, los datos de la EPA correspondientes al primer trimestre de 2018, en el que en el colectivo concreto de jóvenes menores de 25 años, es decir, los que más nos preocupan posiblemente en este momento a nosotros, pues había un incremento significativo del número de activos, había un incremento significativo del número de ocupados, y había una reducción del número de parados. Luego hay más jóvenes que quieren trabajar, en este caso, en Castilla y León, con los datos de la EPA, están trabajando, y están trabajando aquí, no están trabajando en otras comunidades, están trabajando en Castilla y León, y eso siempre es positivo. Luego se está creando empleo, el empleo está llegando a todos, y como siempre decimos, pues es el momento de centrarnos cada vez en un empleo de mayor calidad. Es el objetivo que nos hemos marcado en el diálogo social con los agentes económicos y sociales. Un empleo que tiene que ser de mayor calidad, mejor retribuido, con más garantías, etc. Y en esta línea también hoy hemos tenido, yo creo que unos buenos datos que hemos conocido, cuando vemos la contratación, dentro de la contratación, la contratación indefinida. En este periodo se han celebrado 7.250 contratos indefinidos en último mes, en Castilla y León. Y eso significa que es un incremento significativo, un incremento de más del 23% del número de contratos indefinidos celebrados, respecto a los que se celebraron el año pasado. Y esto además, muy por encima del incremento de los contratos temporales, suben todos, la actividad es potente, la actividad económica, quedaron 7. Es decir, el crecimiento de los contratos indefinidos es prácticamente en este momento una relación de 3 a 1 respecto a los contratos temporales. En el último año, en Castilla y León, se han firmado más de 81.000 contratos indefinidos. Es una cifra importante, 81.000. Estamos en esa media de 6.750 cada mes, y es lo que nos está permitiendo, pues seguir afirmando, que cogiendo el conjunto de los asalariados en nuestra comunidad, 3 de cada 4 asalariados tienen un contrato indefinido. ¿Es suficiente? No. Es decir, sabemos que queda todavía mucho trabajo. Pero esto es importante decir que se está trabajando en esta tendencia, que estamos avanzando y que podemos ir ahí. Luego, una vez que vemos esto, pues yo creo que simplemente decir que vamos a seguir con las políticas que estamos desarrollando, unas políticas que no son políticas solamente del Gobierno, de la Junta de Castilla y León, que son políticas de toda la sociedad, de los agentes económicos, sociales y de todos aquellos que quieren y pueden aportar algo en este tema y poner en valor también, pues yo creo que ustedes también lo han hecho recientemente, un informe para nosotros de bastante prestigio, como es el informe del Servicio de Estudios del BBVA, en el cual veía que con las tendencias actuales, con el incremento de la actividad que prevé, no solamente para este año, sino también para los dos próximos, en una media del 2,5%, creen que va a ser posible, que va a ser factible la creación de unos 35.000 puestos de trabajo y que, por tanto, nos va a acercar, yo creo que a dos de los objetivos que ya nos marcábamos, que el paro caiga del 10%, saben ustedes que están en este momento en un 13,6%, que el paro se sitúe, además, lo sitúa el BBVA en un 9,9% y que nos aproximemos mucho al objetivo de legislatura del millón de ocupados, es decir, un millón de personas, un millón de castellanos y leoneses trabajando en Castilla y León y en esa línea, pues confío en que podamos seguir haciendo valoraciones sin ninguna satisfacción, hay que decirlo, sabemos que queda mucho, pero que podamos seguir avanzando mes a mes en las valoraciones que tenemos con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.